Nadie es feliz para siempre Aprovecha tu presente Felicidad intermitente Eres así que más bonita que uno puede tener Eres la chica más cara y más mala Vete a saber Si cuando vienes vienes de verdad o de broma no sé A todas horas, a todas horas Estoy enganchado a tu placer Yo quiero que esa canción suene como un niño al nacer Con el miedo y el llanto de todo por conocer Buscando la felicidad quizás te pueda perder Yo solo quiero sentirte como la primera vez Tú solo quieres salir de este mundo, juro por fin Dejar atrás toda la movida negativa en un plis Es complicado como el tiempo y la vida por decidir Hay caminos duros, procuro derechos por aquí Felicidad, ¿dónde estás? Enséñame el camino, a veces creo que no es hinche Que eres un echado de ánimo Nadie es perfecto, tú piensa eso Si sales del corazón lo que escribe tendrá más peso Piensa que el otro es un lastre, apartado de en medio La vida sin amor es el pozo de un cementerio Yo soy yo, eres la droga la que mata la trincheza La que limpia las lágrimas en el alma cuando todo Felicidad, yo, toda la vida buscándola Y si quieres saber dónde está Con ser madura y conmigo en su mano Ella siempre ha estado habitado contigo Y te hace visitar Si no la tienes, contártela Y si no, no dámela Hola Felicidad con cada hombre en toda nación La vida de la tormenta es un rayo de sol Después de la batalla de su dificultión Vivir lejos de la última terza de la más felicidad Es tan alta sensación porque la vida con felicidad Es más intensa Vivir un diálogo de dinero no compensa Y conmigo en el final es la mayor recompensa Mucho más que oro que gano Siempre está conmigo en la mitad Toda la vida buscándola Y si quieres saber dónde está Con ser madura y conmigo en su mano Ella siempre ha estado a tu lado contigo Y la felicidad Si ya la tienes, contártela Y si no, no dámela Hola Felicidad con cada hombre en toda nación Sé felices Pensaba que había valent Pero eso sigue